Es lamentable porque se pierden inversiones para este territorio entre un 11% y un 12%, que ya está suficientemente maltratado como para seguir reduciendo las inversiones en el territorio. Además, para la ciudad es decepcionante que no se incluya ni una partida para iniciar el cumplimiento de un compromiso del Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento, como es la construcción del Teatro Cervantes, para la que yo había pedido reunión con el ministro, en su momento me llamó el jefe de gabinete, todavía no me ha recibido, para reivindicar eso. Es un compromiso del Gobierno de España que debería cumplir. Es decepcionante y después hay un problema de fondo que afecta a todos los ayuntamientos muy serio y por el que hay malestar generalizado en los alcaldes y en los ayuntamientos de toda España a través de todos los signos políticos, no del PSOE, también del Partido Popular. ¿Por qué? Porque sabéis que la ley Montoro nos coloca un corsé tremendo, nos coloca una soga al cuello y ahora digamos que ahí se aprieta un poco más el nudo. No podemos utilizar remanentes, es decir, tenemos el sinsentido de tener remanentes que no se pueden utilizar ni para mejorar los servicios públicos, ni para mejorar infraestructuras, espacios urbanos, ni la calidad de vida de los vecinos. En los últimos dos años, me parece recordar, se nos ha permitido utilizar los remanentes del último año para ejecutarlos en el ejercicio siguiente, siempre que fueran inversiones bajo un criterio de sostenibilidad financiera. Ahora, no sé si incluirán eso en el documento porque se inicia el trámite parlamentario, está empezando la tramitación de los presupuestos, pero ellos saben que aunque lo incluyan es inútil porque no hay tiempo para ejecutarlo. Imposible, pero absolutamente imposible. Desde la FEN se ha solicitado al Gobierno que se adelantara esta tramitación a través de un decreto ley para permitir a los ayuntamientos al menos utilizar los remanentes del último año como hemos venido haciendo los dos últimos años y parece que la respuesta no ha sido favorable. Con lo cual, hay malestar generalizado en los ayuntamientos de toda España porque es otro apretón de la soga.